Música Allí están, saludan, ¿sabéis quién es mi gente? Pujando por los suyos, en frío o en caliente Un demonio en forma de micros, mi tridente L.O.F., familia inseparable Mi gente de Betoña, mi gente, mi gente Saluda nos llena, mi gente, mi gente Pus y posesos, es mi gente, mi gente Mi chica es mi gente, mi familia es mi gente La única razón por la que rompería tus dientes Así que para detente, si hay problemas, contente Contento, me tienes o puede correr la tinta Puñaladas como en psicosis, pero con mi boli ¿Lo coges? Nada más es mi ecstasis, empieza mi metamorfosis En trance, el universo está a mi alcance Agarradme, por favor, no dejéis que me apalace ¿Quién si no mi gente estará ahí para ayudarme? He llegado al límite de mis posibilidades Chicos, sobrecarácteres marcas, tres años de caos Mi libreta escrita de pies a cabeza Y mi gente rompe el margen en bares bebiendo cerveza Siéntate y mira el show Mientras mis colegas os estripan yo Con un amau en playas de Salou ¿Quién tiene tanto estilo al coger el micro? ¿Quién es hombreza al niño rico? Chicos del Cantábrico Y en mi corazón versos de Nácar Sin abdicar sus facultades al improvisar Han hecho hablar a más de uno Calificar como dioses Oigo voces, son titanes, es mi gente Destrozando bases No hay más Asturias, Murcia, Barcelona No busquéis más zonas No hay palabras Solo crónicas de un futuro imprevisible Apreta bien tus botas, es mi gente la invencible Nunca me faltaron ciegos Nunca faltaron talegos Nunca me faltó un abrazo Ni un comentario sincero En los momentos malos Y en los momentos buenos Tuve mi espalda respaldada por mi ejército No puedo saludaros a todos Sois demasiados Si puedo daros las gracias Exagerados Somos náufragos Venidos de un mismo barco Si no nos ayudamos Decidme ¿Quién va a ayudarnos? Sabéis que nunca miento Buenos y malos ratos Pero siempre nos tratamos Como si fuéramos hermanos Mario Borja, Quirós, La Crew, Mazarrón y el resto Por haber estado juntos siempre En cada momento Lo siento, hago rap con sentimiento Vuestro aliento es el viento Que me orienta desde hace dos inviernos Mira chico No importa donde haya de irme Sé que mi gente estará ahí Cuando yo tenga que morirme Vivi, 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 jeje, jeje, gente, tete, tete Nunca falla Vivi, vivi, jeje, jeje, gente, tete, tete A tu espalda Vivi, vivi, jeje, jeje, gente, tete, tete No pecaña Vivi, vivi, jeje, jeje, gente, tete No hay caña Cuando espero a la gente que más quiero Cortinas dumas sublimes Subestima este no soltero Por ejemplo Ya no concibo un jam Si nos da todo mi séquito El plan causa sensación de vértigo A veces mis rimas son frías como el ártico Sin embargo hay días Mi gente que ya les da calor Mi vida es perfecto Como dicen no Y tú quieres reflex Estoy rodado de ceña Que me hace sentirme flesh La criobita Tu estepa Sin tetas En toda tu superficie Para darnos vueltas Así que Abiertos de corazón Hasta la médula Tenemos las células Puestas para declarar Que mi gente Imposible de batir En el latín del corazón Del gico libre Gran calibre Al competir Y nada más El puto más allá Allá se queda A la vida Nada más Le pido Final de búsqueda El mercado Cada yarda del parque Tal vez Con un destino Crecimos Hoy en el rap exigimos Bien escogimos Bien fuimos Hoy vemos Quien somos a ver Hoy veo nubes grises Ojos de cordero No legítimos Mi gente como el puño de acero Indiscutible Si esta peña va y viene Y se sale Con quien se mueve Amor propio Porque llevo dentro Quien debo Que es imposible Esto es por todos vosotros El premio A un rap de nobel Tristeza y felicidad Apoyaos cinco pollas Con ritmo Desde siempre y por siempre Estos son el son de campeones El ayer Hoy y mañana Cada día es un puto signo Defendiendo lo nuestro Viquilando desde barracones Asurias Murcia Ochoa Hoy solo rapean Primera letra De cada palabra Sobre una chica Se puso Para quienes me dieron vida Grandes Todos los que me rodean Sores mi gente Una familia Porque Dios lo quiso Nunca falla A tu espalda No pecaia No en calla Nunca falla Fuego hijos de puta Fuego hijos de puta Fuego hijos de puta Fuego hijos de puta Gente es puta